Yo creo que mientras respetamos justamente estos tiempos electorales y los procesos, bueno, el gobierno del Estado no tiene por qué tener algún problema de gobernabilidad o de política interior. ¿Pues simplemente hablando de procesos electorales? ¿Vienen cambios en el gabinete o no? Pues vienen cambios en el gabinete, pero cuando los tiempos electorales lo indiquen, que tienen ellos que necesitar la adolescencia o renunciar a sus cargos, seamos pacientes para esto y bueno, pues en cuanto a los tiempos electorales habrá que verlo en los institutos o en las organizaciones políticas. Gobernadora, peticiones de los alcaldes, ¿cómo viene el año que entra en cuanto a obras de infraestructura? Muchas peticiones por parte de los alcaldes, yo les agradezco que estén siempre aquí cercanos a Palacio del Gobierno, independientemente de su ideología o su partido político. Ellos ya nos han hecho saber desde hace un par de meses cuáles son sus necesidades, que yo les digo, pues díganme justamente qué es lo que necesitan, las cosas más esenciales que puede necesitar un municipio, agua potable, drenaje, pavimentación, luminarios. No queremos grandes puentes, no queremos grandes obras, queremos cosas que realmente le impacten a los ciudadanos y no podemos aspirar a estas grandes obras de renombrón si no tenemos lo básico para los chihuahuenses. Entonces, en eso es en lo que nos han pedido ellos trabajar, agua potable, drenaje, pavimentación, caminos rurales, el campo, apoyos para el campo, materia de salud, doctores, médicos especialistas, medicamentos, incrementar el abasto y bueno, algunos que nos pidieron y que así lo hemos confirmado lo vamos a hacer, por ejemplo, el apoyo para el estadio de béisbol en Okinaga, aquí en Chihuahua Capital y en Tomoche. ¿Béis también? En béisbol. Sí, también aquí en béisbol. ¿Centros de convenciones para Coutemos, delicia, no va a ser de Juárez, está espantanado? Bueno, pues es un tema de gestión en Ciudad Juárez, ya sabe el fideicomiso que tiene todo el apoyo de parte de gobierno del estado, pues estamos esperando a que nos ayuden a decidirse. Decidirse, nosotros estamos listos ya para asaltar, nos emocionaría mucho ya haber concretado el centro de convenciones en Ciudad Juárez, pues Ciudad Juárez por supuesto que lo necesita, pero además lo merece, así que ya que empecemos enero, ojalá con buenas noticias de parte del sector productivo de Ciudad Juárez. ¿En cuanto a el trato de la federación? ¿En cuanto a la federación para tratar el tema migratorio? ¿En cuanto a la paravana de inmigrantes? ¿Cuál es la petición de su nuevo para las autoridades que vienen? Están llegando migrantes por Cerral y Durango, ayer hablamos con el alcalde de Jiménez, tenemos hasta ahorita 800 migrantes que llegaron al estado de Chihuahua, se espera un flujo de casi 3.000 y más en el estado de Chihuahua, la mayoría de estos, el 80% son venezolanos, ayer tuve conversaciones con el segundo a bordo de la Embajada de Estados Unidos en México, que es el encargador, el embajador Salazar está afuera por las fiestas, y bueno, pues estamos atendiendo a quienes llegaron a Jiménez, con, se les envió Antier hace 4 días, hace 3, 4 días, se les envió apoyo alimentario, apoyo de colchonetas y apoyo de diésel, porque están pidiendo este apoyo para poderse trasladar a otras ciudades en el centro del estado de Chihuahua. Pero bueno, pues venimos a celebrar, sí, las fiestas con esta buena noticia a través del Instituto Chihuahua de la Juventud, de estas becas para 16.000 jóvenes en el estado de Chihuahua, 20 universidades, jóvenes que no tendrán que pagar su inscripción, porque creemos en su educación, porque creemos en ellos, en seguir estudiando y prepararnos para esta nueva oportunidad que nos da el entorno de la relocalización o el new shorting, para que puedan, pues, tener, podamos tener profesionistas bien preparados, que ganen bien y que les siga yendo bien a los Chihuahua. Gracias.